Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, muchos de ustedes me preguntaron el sábado en la noche, Ebro, coméntanos tu visión de la pelea de Chávez Jr. Y yo les comenté, señores, no puedo hablarles porque no la vi. Y yo como periodista no me gusta hablar de lo que no he visto. No creo que sea ético. Finalmente, pude ver la pelea en varios canales de YouTube que la pusieron. Y les tengo una idea, no puedo hablarles del todo, pero les tengo una idea de lo que vi en este combate de Chávez Jr. y David Segarra, este peruano que aceptó pelear contra el mexicano. ¿Por qué no quise ver la pelea el sábado? ¿O por qué no pude verla? Tal vez hubiera hecho un esfuerzo y tal vez lo hubiera podido ver. Pero había tanto boxeo, ustedes saben, desde Morel hasta el sur de Ramírez, hasta J. Paul, hasta las mujeres peleando. Había tanta actividad, la UFC, y yo puse en una balanza y dije, ¿qué es lo menos importante acá? Lo menos importante era la pelea de Chávez Jr. contra el peruano. Y por eso yo dije, la voy a ver más adelante. Y efectivamente la pude ver ya. Y creo que no fue nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Creo que es una pelea de dos mitades. Creo que es una pelea donde el peruano al principio, en los cinco primeros rounds, estuvo más activo. Y creo que en los últimos cinco rounds, Chávez Jr. estuvo más activo. La pelea fue muy cerrada. La pelea fue... Yo no voy a decir que fue un robo lo que hayan dicho de que ganó Chávez Jr. Yo creo que pudo haber ganado Chávez Jr. bien, dio buenos golpes. Pero siempre donde está Chávez Jr. hay controversia. Siempre donde está Chávez Jr. algo pasa. Y por lo que he estado leyendo de toda la prensa mexicana y todo aquel que cubrió este combate, los jueces dijeron ganador por decisión de un anime, pero no ofrecieron veredicto. Es decir, nunca se supo cómo había votado cada juez. Y esto es algo importantísimo. Yo no he estado en ningún cartel de boxeo, en cualquier parte, donde no se diga fulano de tal votó tanto por tanto, mengano votó tanto por tanto, y mengano votó tanto por tanto. Ojo, yo no soy aquí ahora quien para decir que los jueces estaban en componenda. Quiero creer que los que estaban llevando este evento fallaron en leer tal vez el anunciador local o tal vez alguien de la comisión ahí en Culiacán, donde tuvo lugar la pelea. Alguien falló en dar a conocer el veredicto oficial de los jueces. Tú no puedes decir decisión unánime o decisión dividida o decisión mayoritaria. Tú tienes que decir cómo votó uno y cada uno, sobre todo cuando es una decisión que es cerrada, cuando es una pelea que deja margen. Porque, vuelvo y repito, por lo que estaba comentando con algunas personas, no es que fuera un robo, pero bien que pudo haber ganado el peruano. En base a esto que yo les comento, que hubo dos mitades de pelea. Es algo que no debemos pasar por alto. El tema de la votación. Tiene que hacerse público. Y en algún momento tienen que dejar que los tres jueces que son jueces de allí, me imagino. Por otra parte, y es lo más importante, ¿de qué le sirve esta pelea a Chávez Jr.? ¿De qué le sirve con la controversia? Yo creo que no le sirve de nada. Yo creo que no le sirve de mucho, para no ser tan absoluto. Yo creo que una pelea contra un hombre que viene en una racha de picada, un hombre que venía de perder, perder, perder. Una de esas derrotas fue precisamente contra David Lemieux. Pues no le sirve de mucho a Chávez Jr. Es cierto que se recupera de la derrota ante Cázares, se recupera ante la humillación frente a Anderson Silva, pero este no es un oponente de mucha valía. Este no es un oponente que nos permite decir Chávez Jr. está de vuelta. El hecho de que este hombre le haya dado guerra a Chávez Jr., el hecho de que este hombre haya sido capaz de sobrevivir e incluso generar la duda de una posible victoria, nos dice mucho del momento que vive Chávez Jr. Porque si Chávez Jr. es incapaz de despachar a este hombre en su tierra, delante de su gente, cuando Chávez Jr. venga a este país a enfrentar a los caballos de la división donde él quiera pelear, porque no sabemos todavía si va a ser en crucero, si va a ser ligero o pesado, si va a ser supermediano, porque el tema del peso con Chávez Jr. es un tema muy complicado. Pero yo no siento que a los 35 años, si no me equivoco, Chávez Jr. tenga para dar material de campeón en lo absoluto. Chávez Jr. tiene una deuda con varias comisiones deportivas aquí en los Estados Unidos. Él no se reportó a varias pruebas antidoping y por eso está suspendido al menos por la comisión de Nevada, que es la más importante. Y no creo yo que ninguna otra comisión de este país le va a dar a Chávez Jr. una venia, un pase de cortesía para desoír lo que dictaminó Nevada, que lo tiene en una lista restringida indefinidamente. ¿Qué significa esto? Que hasta que Chávez Jr. no venga a este país y ofrezca una explicación de por qué él falló a presentarse delante de los que hacen las pruebas de dopaje, pues no podrá pelear. Y aquí es donde se hace la plata. Yo estaba viendo el palenque este donde él peleó la feria ganadera allá en su tierra y estaba prácticamente vacío. No había tanta gente en las gradas. Quizás esto demuestra que el poder de Chávez Jr. ya comienza a erosionarse, que el público mexicano también comienza a cansarse de lo de Chávez Jr. ¿Qué va a hacer Chávez Jr.? Seguir peleando eternamente en palenques, en ferias, en lugares en México. Yo creo que el final ya está ahí. Yo creo que Chávez Jr. se acabó, pero él va a seguir exprimiendo la fuerza de su apellido mientras pueda. Al final, yo creo que habrá hecho alguna plata. No sé cómo le fue. Esto era un pay-per-view también. No sé cómo le habrá ido en este pay-per-view. Al final, puede haber logrado algo. Creo que mientras enfrente a figuras como Silva quizás funcione este negocio, pero contra figuras como este peruano, francamente, no le veo mucho a Chávez Jr. ¿De qué le sirvió esta pelea? ¿De qué le sirvió esta victoria? Yo creo que de nada. Prácticamente de nada. Y es triste porque cada vez que pelea es el recordatorio de alguien con talento porque sí tenía talento y lo fue tirando al viento y lo fue tirando a la borda y ahora está viviendo ya de los últimos retazos que le quedan a su apellido y a la sombra de su padre. Eso es lo que pienso yo de esta pelea de Chávez Jr. Pero sobre todo el tema de que no se haya revelado cómo se votó en cada caso y se haya ofrecido un veredicto de decisión unánime sin más ni más creo que es inexcusable. Ojalá que cuando yo haga este video eso se haya hecho público. Pero lo dudo. ¿Qué te pareció la pelea de Chávez Jr. en México? ¿Le servirá de algo? Dame tu opinión aquí en Cerebro en los Deportes tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.